Mi nombre es Cristian, de Fundación Supercan. Estamos acá en el canil preparado por el Lola Balusa. En este caso estamos participando junto a la Fundación Croquetón, donde estamos participando, cuidando a los perritos de lo que es el Parque Ecerrillo, junto a Croquetón, Lola Balusa y Fundación Supercan. Y junto también a Universidad Bolivariana, que es la que nos donó el alimento para todos estos días, para los perritos del lugar. Y le agradecemos a la Universidad Bolivariana porque son bastantes kilos que comen estos locos durante todos los días que nosotros vamos a estar acá. Hola, mi nombre es Camila de Quevedo, soy fundadora de Croquetón y además de esta tremenda ayuda de la Universidad Bolivariana, todo el alimento que han recibido los perritos, hemos estado realizando operativos médicos. Así que ha sido súper complicado, pero también una labor súper bonita junto al equipo de Supercan. ¡Gracias! ¡Gracias!